Entonces, desde ese punto de vista, no consideramos que las ciencias sociales, ni siquiera la ciencia en general, pero tampoco las ciencias sociales, puedan tener una visión neutra o imparcial de los procesos históricos ni económicos. Es decir, consideramos que parte del quehacer de las ciencias sociales críticas es tomar partido frente a la teoría del imperialismo de Lenin, que probablemente muchos de ustedes ya conocen. La teoría del imperialismo de Lenin, que tiene en su texto más acabado, más sintético, imperialismo fase superior del capitalismo, que pueden consultar para la reflexión de esta cátedra, que es un libro muy común que encuentran en las bibliotecas en las bibliotecas de viejo, o que pueden consultar digitalizado en la página del Marxist Internet Archive, que es www.marxist.com. Unintamente plantea cinco elementos fundamentales constitutivos del imperialismo como nueva fase del capitalismo. ¿Por qué es importante recalcar el problema de fase? ¿Por qué es importante rescatar el problema de fase? Porque lo que va a intentar la teoría del imperialismo es forjar como una unidad teórica lo que para Lenin y muchos marxistas de la Tercera Internacional podía explicar un salto de cualidad, es decir, una ruptura histórica entre el capitalismo del siglo XIX y el siglo XX. Y este elemento metodológico es fundamental. Lenin está hablando de que en el cambio de siglo y el advenimiento de una nueva fase significa, ante todo, una ruptura con la forma en la que se estructuró el capitalismo del siglo XIX basado en la libre competencia. Lo que hace el monopolio, lo que hace la economía sobre la base del monopolio es ensanchar los márgenes del proceso productivo y conquista además para sí la socialización del invento y la tecnología. Y esto es otro elemento fundamental de la concentración de la producción. El invento tecnológico, el avance técnico, el avance tecnológico o incluso la tecnología como tal, surge justamente de este proceso de socialización donde todo lo que aceite la posibilidad productiva de estas grandes concentraciones va a ser favorable para el desarrollo del capitalismo. La tecnología deja de ser, y esto es interesante desde el punto de vista de la historia de la ciencia, deja de ser o deja de provenir de los inventos individuales, generalmente acotados regionalmente. Por ejemplo, en Inglaterra hubo una expansión enorme durante el siglo XVIII tecnológico de invenciones inéditas que en última instancia no llegaron a América hasta el siglo XIX. Entonces ya para el siglo XX este proceso es completamente internacional. El invento está subordinado al régimen del monopolio, es socializado y en última instancia hay una competencia capitalista por mejoras tecnológicas dentro de la propia producción. Anifiesto el Partido Comunista, donde ya Marx plantea que la tendencia a la concentración del capital, o sea, el propio desarrollo del capitalismo, es la contundente oposición a la libre competencia. Y dice, se le reprocha a los comunistas querer aniquilar la propiedad privada y no se dan cuenta de que quien va a aniquilar la propiedad privada bajo el régimen de la libre concurrencia es el propio capitalismo. Entonces, un ejemplo. Entonces, mientras en el capitalismo de la libre competencia la bolsa sea a las veces de regulador, ¿no? Regulada la intermediación, la banca y la bolsa comienzan a cumplir un rol preponderante. La primera, la banca en su carácter de monopolio. Y la segunda, la bolsa empieza a cumplir un lugar no solo de indicador, sino de regulación sustancial dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque lo que empieza a surgir mediante este proceso de concentración de la producción y de preeminencia de la banca es el capital financiero internacional, o lo que conocemos actualmente como capital financiero internacional. El capital financiero es el producto de la concentración de la producción, del surgimiento del monopolio y de la fusión de los bancos con la industria. Vamos a detenernos aquí. Aquí la agarremos. Una parte cada día mayor del capital industrial no pertenece a los industriales que lo utilizan. Pueden disponer del capital únicamente por mediación del banco, que representa con respecto a ellos, al propietario de dicho capital. La reproducción del capital es una necesidad del capital. El capitalismo no puede hacer otra cosa, no puede evadir la crisis. Es parte organica. Entonces, la crítica a la economía política ha estado orientada para... Gracias. 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 Gracias.